¡Hola! Y la hija con una enfermedad ¿Qué enfermedad? No sé, discapacidad ¿Qué discapacidad? No sé Pero que tiene una hija y quien la vio No sé Si no le gusta hablar del tema yo no le pregunto porque respeto lo que no le gusta No le digo no ¿Me escuchás? Sí Y se lleva la información Y la usan en contra Pienso que hay una posibilidad de que no sea él De que tenga Que sea su cuerpo, su ropa, pero que no sea él Yo sé que me engañé pensando que no es él Y ahora no me animo a salir Al Yo sí, yo sí No, yo sí Yo sí quiero Mucha gente, ¿cómo rasgarán a gente en tu trabajo? No me gusta ¿Qué? La pregunto ¿Por qué? Tiene mala leche ¿Es que? Es proceso ¿Sabés? La pasando con todo el día Pensando todo el día en eso Nunca me lo contaste el mundo Y me lo contaron ¿No sé? ¿Qué? Tenía mucha sangre, Nacho, un arañazo Ah, no sé cuándo me lo hizo Pero es muy grande, ¿cómo no vas a saber? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro de que no sé cuándo me lo hice Dijiste que fue Sergio Una persona no acompañó hasta el que había sido su escritorio en ese momento Y se quedó al lado mirando Mientras él recogía todas sus cosas Y no se me escuchó ni que acá Y me costó encontrar el departamento Me equivoqué dos o tres veces Señor Señor Oh honey Picture me Upon your knee With T for two And two for tea Just me for Lie Just me for